Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Borderlands 2 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch a diario Y dicho esto, bueno pues aquí me pilláis, vamos a hacer una cosilla, tenemos un montón de cosas de estas, ni recuerdo el nombre A eso es a lo que iba Que he acumulado un montón, 28 en todas mis misiones y creo que puedo comprar casi todo lo que tiene este hombre A ver, para empezar vamos a revisar a ver que me interesa porque creo que me interesa casi todo De hecho, todo lo que hay es diferente Esto es para guardar más en la caja fuerte, pero cuesta 8, hostias 140 proyectiles Una granada más, no está nada mal Muy bien, 3 más 20 proyectiles más de estos 180 más de estos, hostias Me conviene, mira, para empezar esto de aquí 3 objetos más en la mochila ¡Hala! Eso quiere decir que mi mochila tiene que estar ahora mismo A ver Tiene que tener mucho más espacio 15 espacios Perfecto Tienes más Coño, podría comprar más De hecho me interesa para poder hacer las misiones ¡Hala! El siguiente me cuesta 12 No me jodas Espera, espera Me he puesto, quiero comprobar que estoy haciéndolo bien Sí, 18, míralo A ver Tranquilo A ver, esto no me gusta demasiado Es para la caja fuerte, tampoco es que sea muy importante Lo de los proyectiles me... Me sirve mucho Por ejemplo, este, 140 proyectiles más Lo de la granada me da igual Este sí Por supuestísimo que sí Por cuál voy Creo que voy a ir por este ¡Hala! Y me he quedado a cero ¿Cómo que nunca? No me jodas Tengo que seguir comprando cosas, ¿eh? ¡Desavio completado! Bueno, pues vamos a seguir jugando Hoy tenemos misiones por ahí afuera ¿A dónde están? A ver No he descubierto Esto no lo puedo hacer Así que tendré que ir a descubrirlo Vamos a por la primera misión y ya está Vale Ya he hecho algunos cambios Me he gastado lo de la torreta En... ¿Dónde está? Aquí Mejorar un poco más mi torreta Ya que la uso muchísimo Eso por ahí Hemos aumentado esto Ya lo habéis visto 18 casillas Lo que me va a permitir sacar Muchas cosas más Además De que ahora llevo estas tres armas En lugar de una sola Esta porque de vez en cuando La cambio por el... Rifle Esta porque... Bueno Le tengo cierto cariño Este es el robot al que salvamos Y esta que es... Creo que la mejor que tengo Es mejor que incluso la que me he equipado Creo A ver Ah, puede que no A ver No, no Esta es mejor Mucho mejor Bueno, de momento déjalo así Sí, luego me hace falta Ah, bueno También me he comprado un bazooka He hecho unas cuantas cosillas Vamos a empezar Eh... Nuestra misión era... Hostias, no me acuerdo Aquí Se supone que podemos viajar por aquí Nunca lo he hecho Vamos a hacerlo hoy Míralo Siempre voy a patita Ya estamos aquí Y se espera mucho lío ¿Recordáis esta parte, no? Joder A ver qué pasa Bueno, siempre voy a patita Porque por el camino Se sacan muchas cosillas Es muy, muy aconsejable Esto tenemos que ir Déjame ver el mapa Aquí Creo que vamos a tener que entrar Y dar la vuelta por aquí Oh no Espérate, vamos a ver Vamos a acercarnos por este lado Porque esta parte no la conozco Oh, cuidadín, eh ¿Eres bueno? Sí Creo que es con él con quien tengo que hablar Un segundito Ah, aquí Y esto ¿Esto no se abre? ¿En serio? Mierda Vale, pues salemos con él A ver qué me cuenta Soy el incinerador Clayton Y tú Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego Y salir indemne Si de verdad deseas servir a nuestra madre Deberás superar una prueba Usa un arma ígnea para enviar a mis hermanos a la llama eterna Luego recoge sus cenizas y tráemelas Oh, quemar viva a la gente es algo turbio Pero estos sectarios quieren que se lo hagan Son raritos Pues nada, dales el gusto Vale, pero para eso me hace falta un arma ígnea, ¿no? ¿Tengo alguna? No, tengo explosivas Es que no he podido encontrar armas ígneas Guau Dame mi arma Recuerda, como esos tipos resisten el fuego Deberás darle Recuerda, como esos tipos resisten el fuego Deberás darles un buen repaso con un arma no ígnea Y luego pasar a un arma ígnea para los Recuerda, como esos tipos resisten el fuego Deberás darles un buen repaso con un arma no ígnea Y luego pasar a un arma ígnea para los últimos tiros Eso es fácil decirlo Y muchas veces Uy, me quema Que sí, que sí Me va a repetir esto hasta que se me agote, ¿no? Pues chicos, necesitamos un arma ignea Así que vámonos Vale, a ver si con suerte encontramos Una por aquí Buenas, vengo por un arma ignea Explosiva No tiene base Ey, un modelo Cúmpralo Ala A ver, espera, que aquí hay más armas No, estos son municiones Tenemos que encontrar un sitio donde comprar armas, ¿eh? Vale Explosiva Aquí tenemos una ignea Coño, no está nada malo Antes de seguir con la compra No, no hay nada más Pues me compro esta Ya, ya Espera, espera Vamos a ver Tenemos que equiparnos este arma ignea Muy eficaz Con la carne Sí, sí, ya Y me la voy a equipar Aquí Luego, espérate, espérate Esto Ya tenemos otro modelo desbloqueado Vamos al lío Ahora sí Carga el arma Y ya estamos preparaditos Ey, esto es un francotirador ígneo Qué pintazo, ¿no? Hostias, qué puntazo Ahora a ver si encontramos a alguien Porque hemos eliminado a todos los que había por aquí Aquí hay uno Cuidado, viene Ya, ya Ya, ya A ver, recoge esto Porque si no Cuidado, cuidado Coño Pesao Uno menos Cuidado, explosivo Bien, bien Toma Si que lo aguantan Sí Qué joder Te quieres quemar Ahora Recoger cenizas Espera, espera Tengo aquí uno Vale, vale Primero vamos a darle con otra arma Y así lo vamos rebajando un poquito Ojito, ¿eh? Wow Tenemos ahí uno muy grandote Bien, bien Oh, oh Hostias Uy, qué susto me ha dado Uy, casi le doy Eh, eh, eh Uno menos Coge esto Mira, estos no aguantan tanto Son más fáciles de matar Oh, ya está Voy, voy Espera, espera Que voy a darles un poquito más Para que no me persigan, vaya Va, déjalos ahí Que se maten entre ellos Aquí estoy, coleguita Toma Tu misión Gracias a ti Mis hermanos Conocen un éxtasis Con el que yo solo puedo soñar Vuelve pronto Te someteremos a más pruebas Vale Parece que has entrado Avísame si ves que planean algo peligroso Que no sea quemarse vivos Vale Malas noticias, Antorcha Hay idólatras entre nosotros Hermanos que han traicionado A su única y verdadera madre El halcón de fuego Siguen a un semidios pagano Al que llaman Brasa Te ruego que destruyas a ese farsante Y a todos sus acólitos ¿A quién le importa que adoren a otro? Mira, tú sígueles el rollo Clayton tiene que fiarse de ti por completo Es el único modo de averiguar Si se han estado dedicando a algo malo Vale Tenemos que derrotar al Brasas Madre mía El Brasas en mi tierra es el pesado Espera, espera, ¿dónde es? Ya por curiosidad A ver, a ver, a ver Tenemos que cruzar todo esto En lugar de ir por aquí Tenemos que ir por arriba Y pasar hasta aquí Vale Y esto no pinta bien Escucho un ruido que no identifico Hostias Mierda Ay Qué nombre, a ver ¿Dónde están? Aquí vienen Coño, que vienen muchos más A ver ¿Quién viene? Joder Hola ¡Uy! ¡Explosivo! ¡Quieto, tío! ¡Hola, bichitos! Coño Aquí está quieto Fuera Me he metido en medio de una pelea Entre bichos Y carroncetes Y no tengo tarjeta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me acarralan! Joder A ver Aléjate de mi tío Aléjate que te meto, ¿eh? ¿Qué das ahora? ¡Au! ¡Au! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Que me dan, que me dan, que me dan! ¡Fuera! Eso Pa' mí Sí, señor Se acabó Coño, otro bicho ¡Más bichos! ¡Hala, sí, señor! ¿Por qué no? ¡Recarga, recarga! ¡Coño, que viene! Vale, perfecto Un poquito de vida ¿Qué? Ah, que no estabas muerto Coño ¿Metemos qué, hombre? ¡Uy! Vale Recolectemos Esto puede haber reventado Esto pa' mí ¿Heo, jeûr? Bien ¡Azá! no voy a tocar esas cosas porque si, dan dinero pero luego salen bichos bueno pues el Brassass está aquí señor Brassass míralo, hostias si este es el Brassass o no es muy fuerte que digamos uy no hombre, no tiene por qué los has liberado esto para mí esto para adentro y ya puestos me llevo el resto bueno pues vamos a entregar esto ha sido fácil hoy aquí estoy llegando a mi destino un pelín cansado pero entero toma anda vale ah, otra misión la incineración está próxima Antorcha pero el halcón de fuego me ha hablado en sueños y exige otro sacrificio de eso nada quiere ver arder a su hijo pródigo el enano conocido como Cerilla debes llevarlo al Sourin Dragon de Southern Self e incinerarlo en las fauces de la gran bestia mecánica que allí mora el enano llamado Cerilla porque es muy cabezón o que está aquí dentro hola recoger en serio vale pues te recojo nuestro hermano más devoto ha inmolado a más de 100 personas en nombre del halcón de fuego armado únicamente con una pistola incendiaria y la fuerza de su convicción ¿100? vale me ha impresionado quiero decir que serían otros miembros de la secta ¿no? ¿no? espero que sí vale ¿dónde tenemos que ir? aquí coño pues ¿dónde estaba antes no? ah no espera esta me saca sí tenemos que salir coño ¿qué arma es esa? qué mala pinta ¿no? espera espera ¿dónde tenemos que ir? para acá joder vamos a cruzar medio mapa y por aquí hay enemigos ya me han descubierto oye espera 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 coño ¿cómo ha cambiado mi torreta? joder sí que ha cambiado sí ven aquí anda joder y tengo muchas más armas y tengo mucha más munición se nota ¿eh? ¿salís desde debajo de la tierra? eh dame esto a ver por aquí tengo que salir por aquí espera que me dejo cosas seguro que me dejo más cosas pero vámonos y por aquí debería hacerme un vehículo este por favor pedazo de vehículo en vez de cierra dame esto que me gusta mucho más y házmelo teletransportame Scotty sí vale tenemos que irnos para un momentito por aquí o sea tenemos que bajar que voy que voy sí señor cierto aquí había bichitos baja 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 ya hay más por aquí está todo plagado joder vale hemos llegado al barco de claptrap y de vuelta a Schadenfield ¿dónde tenemos que ir? guau en serio hasta allí pero si me costó un montón todo esto pues tenemos que hacerlo qué remedio pero vamos a dejarlo justo aquí chicas chicos espero que os guste como me gusta a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo de Borderlands 2 hasta luego ¡Gracias!